El pacto histórico tiene como defensa frente al pliego de cargos formulado por el CNE el hecho de que durante décadas se ha considerado que la campaña termina un día antes de la elección y las elecciones en el momento del cierre de las urnas. ¿Por qué, Gustavo? Mafe, porque en las elecciones está prohibido hacer campaña en el último día en que justamente se cierra este acto electoral. Esto implicaría que el trabajo de los testigos electorales, con el que según el pliego se rebasaron los topes, no es sujeto de vigilancia como gasto ni electoral ni de campaña. La formulación de cargos que abrió el Consejo Nacional Electoral por primera vez en la historia a un presidente de la República por la campaña de Gustavo Petro en 2022 consigna un total de 12 ítems de supuestas omisiones de gastos con los cuales se sobrepasaron los topes establecidos para la financiación de la campaña en primera y segunda vuelta. Se estuvo investigando sobre el posible ingreso de dineros de Odebrecht a una campaña. Se estuvo investigando también algo referido al tema del narcotraficante Ñeña Hernández. Pero nunca se había dado el paso siguiente a no solo investigar la campaña y sus cuadros directivos, nunca se había dado el paso subsiguiente que era investigar al candidato elegido presidente. Las glosas del CNE incluyen la donación de la Federación Colombiana de Educadores FECODE por 500 millones de pesos para el pago de los testigos electorales, evento que solo puede suceder después de las elecciones. Toda la norma electoral nos ha dicho en los últimos 30 años que los testigos electorales no pueden hacer campaña, sino que hacen parte de un proceso de veeduría al que tenemos derecho los partidos, porque en Colombia se sabe que en las urnas se roban las elecciones. Si la donación fue realizada para un evento posterior a la campaña y las elecciones, no puede incluirse como gasto dentro de la misma, según el Polo Democrático. Estos magistrados pretenden que el gasto de las personas que actuaron como testigos electorales en medio de la campaña sea considerado un acto de proselitismo. La misión de observación electoral también advierte que el final de la campaña es el día de las elecciones. La duración de esa campaña es por cuatro meses, que inicia desde el mismo momento en que se inscribe, hasta cuándo termina el día de las elecciones y en caso de segunda vuelta iría a esa campaña presidencial hasta que termine esa segunda vuelta. En el libro contable de campaña se consignan todos los gastos, no solo los de índole proselitista. Además de esos actos de propaganda electoral, establece la obligación de que sean reportadas las actividades de administración, todas esas actividades logísticas. De antemano se sabe ahora que el pacto histórico intentará convencer a los miembros del CNE sobre el momento de los gastos de los testigos electorales, pues tienen registros históricos según los cuales, previamente el Consejo Nacional Electoral ha considerado que no hace parte de la campaña investigada.